Y que no me digan en el estirar el cuernú. Cuernú, 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 cuernú. Yo se lo meto, se lo arrujo y se lo plancho, y a ti te la pegan porque esto era un pancho. Tú eres un cuernú, ya te puse claro y te digo, ya la jeba tú, ya na' más no le da tú. Tú eres un cuernú, ya te puse claro y te di look. Y a la jeva tú, ya na' más no le da tú. Cuernú, 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 cuernú. A ti te pegan cuernos con cojones dentro de la cartera y ya colega una con tona. Ella no vende fruta y medio par de mamones y si te pagarán porque a hecho tuviera par de millones de bienes. Le dio tome, le dio ale, le dio soto Ella tiene dibujado mi cuerpo en ese toto Y si no uno lía a lo fin yo lo hago todo Y le paso a su amiga toda la leche que yo busco Cuerno por aquí, cuerno por allá Cuerno delante y cuerno detrás Cuerno por aquí, cuerno por allá Cuerno delante y cuerno detrás Cuerno, 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 cuerno Cuerno, 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 cuerno Yo se lo meto, se lo arrupo y se lo plancho Y a ti te la pegan porque tú eras un pancho Tú eres un cuerno, se te puse claro y te divu Ya la jeba tú, ya na' más no le da tú Cuerno, tú eres un cuerno, se te puse claro y te divu Ya la jeba tú, ya na' más no le da tú En la calle con loco no he enganchao Y tu no lo sabes guardao En el primero tu estas ponchao Por eso es que te lo han pegao Jaja tu no la vas a oficiar con ese pitinco Ella le dijo a mi pana que tu lo tienes chiquito Conmigo le sobran los gritos Es que tengo tres yardas y se lo doy tolito Cuando matamos nadie me ve Tu choni se fuga pa que le de Como yo soy el que se se Vuelve y me llama otra vez Yo no le tengo que mentir Tampoco la llamo ella sola va a venir Tu regate ropa mas de sesenta mil El problema es que no la sabe partir Cuerno por aqui Cuerno por alla Cuerno delante Cuerno detras Cuerno por aqui Cuerno por alla Cuerno delante Cuerno detras Cuerno a